Bienvenidos a este video repaso del segundo BGU, del tercer parcial del segundo quimestre, el último video repaso del año. En esta ocasión tocaremos el tema de sucesiones aritméticas. Realizaremos una serie de ejercicios que involucren las destrezas desarrolladas en las sucesiones aritméticas. Comencemos. Hallar el término A sub 10, el décimo término de una progresión aritmética en la que se conoce que A sub 1 es igual a 5 y la diferencia es igual a menos 3. Como sabemos, la expresión de todas las sucesiones aritméticas es la que se presenta en pantalla. A sub n igual a A sub 1 por n menos 1 entre paréntesis por la diferencia. En este ejercicio nos dan que A sub 1 es igual a 5 y que D es igual a 3, por lo que reemplazamos esos valores y además en el lugar de A sub n ponemos A sub 10. De tal forma que A sub 10 sería igual a 5 más 10 menos 1 por la diferencia que es menos 3. Al hacer las operaciones que están ahí utilizando bien el criterio de los paréntesis, obtenemos que 10 menos 1 es 9. Hacemos esto en primer lugar porque es una operación en paréntesis que tiene jerarquía. Luego hacemos la multiplicación porque nos queda 5 menos 27. Finalmente A sub 10 es igual a menos 22. Realicemos el siguiente ejercicio. Calcula el término general de la siguiente sucesión aritmética. Menos 1, 1, 3, 5, 7 y 9. Bien, tenemos una serie de números que están construidos de acuerdo a un patrón y nos están diciendo que ese patrón es el equivalente a una sucesión aritmética. Por lo que para encontrar la diferencia lo único que tenemos que hacer es a cualquier término restarle el anterior. Elegimos el segundo término y restamos el primero por lo cual tendríamos menos 1 menos menos 1. Notamos que la diferencia es 2. No es necesario verificar porque el ejercicio nos dice que es una sucesión aritmética, pero podemos hacerlo. Menos 1 más 2 es 1, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, etc. Por lo tanto, escribimos la expresión general de una sucesión aritmética. Reemplazamos los términos que conocemos. En este caso a sub 1 es el primer término que en este caso sería menos 1. La diferencia la hemos encontrado, por lo que el término general está dada por esa expresión. Realizamos las operaciones pendientes y reacomodamos los términos de tal suerte que el 2 multiplica a la expresión n-1 y quedaría 2n-2. Y como tenemos dos términos semejantes, menos 1 y menos 2, reescribimos y ordenamos y a sub n sería igual a 2n-3. Esta expresión es el término general de la sucesión aritmética mostrada arriba en pantalla. Siguiente ejercicio. En una progresión aritmética se conoce que el término vigésimo es igual a menos 52 y el término decimosegundo es igual a menos 28. Hallar el término general. Este ejercicio es un poco más interesante porque plantea algunas de 13. Comencemos. Escribimos la expresión general de toda sucesión aritmética ya conocida y para a sub 20 igual a menos 52 vamos a comenzar a trabajar. Tendríamos que a sub 20 es igual a a sub 1 más 20 menos 1 por d. Ahora se conoce que a sub 20 es igual a menos 52 por lo que en vez de escribir a sub 20 escribimos menos 52. El resto desarrollamos la expresión 20 menos 1 igual a 19 y quedaría 19 d. Y nos queda una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas serían a sub 1 y d. Por otra parte con la misma expresión general utilizamos el hecho de que a sub 12 es igual a menos 28, reemplazamos lo que conocemos en n es 12 y que a sub 12 vale menos 28 por lo que menos 28 sería igual a a sub 1 más 11 d. Notamos que tenemos dos expresiones, dos ecuaciones con dos incógnitas por lo que estamos frente a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Reescribimos los términos, ordenamos de la manera que es más conocida, en otras palabras, escribir las expresiones que tienen las incógnitas del lado izquierdo y el término sin incógnitas del lado derecho. Y esta expresión es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema es equivalente al siguiente sistema. Vamos a construir un sistema en el cual la ecuación de abajo vamos a multiplicarla por menos 1 a lo largo de toda la ecuación. Por lo tanto, el sistema equivalente al sistema original sería el que escribimos en pantalla. La primera ecuación la vamos a escribir exactamente igual. La segunda multiplicamos por menos 1 a cada término de la ecuación. Luego podemos sumar ambas ecuaciones, lo cual es perfectamente válido en un sistema de ecuaciones. En otras palabras, estamos utilizando el método de reducción para un sistema de ecuaciones. Nos damos cuenta que la primera expresión se cancela porque tienen signos diferentes. Y reduciendo el sistema nos quedaría 8d igual a menos 24. Como el 8 está multiplicando pasa a dividir y menos 24 dividido para 8, tenemos la respuesta de la diferencia igual a menos 3. Hemos resuelto una parte del problema, pero no lo hemos terminado. Con este valor de menos 3 podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Elegimos una de ellas, a sub 1 más 11d igual a menos 28. Reemplazamos el valor de d, que es menos 3, por lo que a sub 1 más 11 por menos 3 es igual a menos 28. Realizamos el producto indicado y nos quedaría que a sub 1 menos 33 es igual a menos 28. Notamos que el término menos 33 está del lado izquierdo. Colocamos ese término con las leyes que ustedes ya conocen y dominan en la parte derecha y nos quedaría 33 positivo menos 28. Hacemos la resta indicada y obtenemos el valor de a sub 1 que es igual a 5. Una vez conocidos a sub 1 y el valor de d, podemos encontrar la expresión del término general. En otras palabras, en la expresión conocida, reemplazamos los valores obtenidos y en vez de a sub 1 ponemos 5, en vez de d, ponemos menos 3. Realizamos el producto indicado n menos 1 por menos 3. Reducimos términos semejantes y ordenamos y tenemos la expresión que determina el término general. A sub n igual a 8 menos 3 n. Siguiente ejercicio. Interpolar los términos que se indican de modo que resulte una progresión aritmética. Cuatro términos entre 15 y 30. La idea de este ejercicio es interpolar, colocar números entre los números dados, 15 y 30. Y colocar específicamente cuatro números, de tal suerte que los seis números que ahora se obtendrían, los cuatro colocados y los dos ya dados, formen una progresión aritmética. Muy bien. ¿Qué conocemos? Conocemos que el primer término necesariamente tiene que ser 15. Ahora, si la progresión es aritmética, el segundo término se lo tiene que obtener al añadir la diferencia, el valor de la diferencia, al primer término. Por lo que el segundo término tendría que ser 15 más d. Para obtener el tercer término le tenemos que otra vez añadir la diferencia y como es 15 más d, al añadirle otro valor de d, obtendríamos 15 más 2d. De manera sucesiva obtenemos el cuarto término y el quinto término. Hasta este momento ya hemos añadido cuatro términos al valor inicial 15. Ahora, el sexto término, que es el término interesante, nos daría igual a 15 más 5d. Pero al mismo tiempo, sabemos que el sexto término tiene que ser igual a 30. He aquí la clave para resolver el ejercicio. En el sexto término tenemos una doble expresión. Por un lado, el sexto término es 15 más 5d y por otro lado, el sexto término es 30. Por lo que es más que obvio escribir que 15 más 5d es igual a 30. Resolvemos ese sistema, perdón, esa ecuación con una sola incógnita. Con los métodos conocidos, el 15 está sumando de la parte izquierda, pasa a hacer la operación contraria en la parte derecha, o sea, 30 menos 15, por lo que 5d debe ser igual a 15. El 5 está multiplicando al hacer la operación contraria en el otro miembro de la ecuación, quedaría d igual a 3. Ahora que hemos encontrado el valor de la diferencia, somos capaces de encontrar los términos que tenemos que interpolar a los términos originales para construir una progresión aritmética de 6 términos. A saber, 15 más 3, 18. 15 más 2 veces 3, 21. 15 más 3 veces 3, 24. Y 15 más 4 veces 3, 27. Por lo que la progresión aritmética serían los números 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tenemos una progresión aritmética de 6 términos, cuyo término inicial es 15 y cuya diferencia es 3. Tenemos ahora un problema de aplicación. Dice el problema, en una urbanización realizaron la instalación de gas natural en el año 1999. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión, sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada tres años, responde, ¿en qué año se realizará la décima revisión? Y ¿cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035? Muy bien, esto es un problema que se puede modelizar con una sucesión aritmética. Siendo así, escribimos el término general de toda sucesión aritmética. Y siendo la pregunta inicial, ¿en qué año se realizará la décima revisión? En otras palabras, lo que nos están pidiendo encontrar es el décimo término. Como el año inicial es 1999, entonces el décimo término será igual a 1999 más paréntesis 10 menos 1 por 3, puesto que cada tres años se hacen las revisiones sucesivas. Realizamos las operaciones indicadas 10 menos 1, que es 9, y 9 por 3 es 27. Sumamos el 27 a 1999 y obtenemos que la décima revisión se hará en el año 2026. Muy bien, contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035? Como sabemos, utilizando la misma expresión, escribimos que el 2035, que es el término que desconocemos, no tanto en su valor, sino en su posición, tiene que ser igual a 1999 más n menos 1 por 3. Notemos que aquí la incógnita es n, puesto que n determina la posición del término. 1999 está en la parte derecha sumando, pasa a ser la operación contraria en el miembro izquierdo, por lo que se escribe lo que está expuesto en pantalla. 2035 menos 1999 es igual a 36. El 3 está multiplicando en la parte derecha, pasa a ser la operación contraria, o sea, pasa a dividir 36 dividido para 3 es a 12, por lo que ahora el menos 1, o sea, el 1 está restando, pasa a ser la operación contraria, por lo cual n es igual a 3. En el año 2035 se hace la revisión número 13, la décimo tercera revisión. Encuentre K, si se conoce que K, K cuadrado, K cuadrado más 6 son términos sucesivos de una sucesión aritmética. Muy bien, si la sucesión es aritmética, podemos escribir que la diferencia tiene que ser igual a cualquier término con el anterior. Elegimos el segundo término y el primero, por lo que la diferencia tiene que ser igual a K cuadrado menos K. De la misma forma, la diferencia tiene que ser igual al tercer término menos el segundo término, por lo que la diferencia tiene que ser igual a K cuadrado más 6 menos K cuadrado. Como tenemos términos semejantes, K cuadrado y menos K cuadrado, el resultado sería 6. Por un lado tenemos que D es igual a K cuadrado menos K y que D es igual a 6. Si dos cosas son iguales a una tercera, estas dos cosas son iguales entre sí, por lo que K cuadrado menos K tiene que ser igual a 6. Estamos frente a una ecuación cuadrática. La manera de resolver una ecuación cuadrática es igualando la ecuación a cero, por lo que el 6 pasaría a la parte izquierda de la ecuación y quedaría K cuadrado menos K menos 6. Estamos frente a una ecuación cuadrática y factorizable. factorizamos la expresión de la izquierda, por lo que tendríamos K menos 3 por K más 2 igual a 0. Esto nos lleva a concluir que existen dos posibles valores de K. El primero de ellos sería 3 y el segundo de ellos sería menos 2. El ejercicio no termina aquí. nos piden encontrar el valor de K. Estamos encontrando dos posibles valores que satisfacen la expresión. Sin embargo, tenemos que verificar que estos valores que satisfacen la ecuación nos lleven a formar sucesiones aritméticas. Así que, si la expresión K, K cuadrado y K cuadrado más 6, son los términos sucesivos de una sucesión aritmética, reemplazamos el valor de K con K igual a 3 y obtendríamos los números 3, 9 y 15. Notamos que esos números forman una sucesión aritmética cuyo término inicial es 3 y cuya diferencia común es 6, puesto que si al 3 le sumamos 6, formamos el 9 y si al 9 le sumamos 6, formamos el 15. Por lo que K igual a 3 satisface las condiciones originales del ejercicio. Por otro lado, verifiquemos que ocurre con K igual a menos 2. Al reemplazar menos 2 en K, en K cuadrado y en K cuadrado más 6, obtenemos los números menos 2, 4 y 10, los cuales también forman una sucesión aritmética cuyo término inicial es menos 2 y cuya diferencia común también es 6, puesto que si a menos 2 le añadimos 6, obtenemos el 4 y si al 4 le añadimos 6, obtenemos el 10. Esto es todo en esta ocasión. ¡Gracias!